Muchas gracias, Consuvenia, diputado presidente. Lo primero que se percibe en el tema de relaciones internacionales en este informe es que toda la política exterior actualmente está basada sobre una visión eminentemente económica poniendo muy poco énfasis en los temas políticos de trascendencia internacional, de ahí el hecho de que se haya nombrado un exsecretario de Hacienda como el nuevo canciller. El informe pondera y subraya cualquier logro económico y evade gran parte los profundos problemas que hoy se viven en las relaciones internacionales. Veamos algunos puntos importantes que contiene el primer informe de gobierno. Señala este, y cito, que la relación con Estados Unidos es prioritaria para México por la relevancia de los vínculos en todos los ámbitos y por el gran valor de la cooperación para afrontar desafíos comunes. Lo anterior, sin duda, es cierto. Más adelante señala que en el contexto de las discusiones en el Congreso estadounidense sobre una eventual reforma migratoria en ese país, el gobierno de México acompañó el proceso puntualmente y reforzó su interlocución con todos los actores relevantes, eso dice el informe. Los legisladores y las legisladoras del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática estamos conscientes de que se trata de un asunto eminentemente de política interna estadounidense. No obstante, la citada reforma afecta directamente a millones de trabajadores migratorios mexicanos, por lo tanto, para el PRD es un tema de suma importancia que requiere fijar claramente nuestra posición y dejar constancia de los elementos que dicha reforma debe contener. Uno, pleno respeto a los derechos humanos de los migrantes, sean estos mexicanos o de otras naciones. Dos, pleno respeto a sus derechos laborales básicos. Tres, poner fin a las detenciones y deportaciones de los trabajadores migrantes. Cuatro, poner fin inmediatamente, porque esto sí llega hasta lo inhumano, a la separación de las familias de los trabajadores migratorios. Seis, acceso pleno a la educación, incluidas sus familias. Siete, facilidades para acceder a las visas de trabajo, la posibilidad de adquirir residencia y posteriormente la ciudadanía estadounidense, manteniendo en los casos correspondientes la ciudadanía mexicana. Ocho, inclusión de programas permanentes de visados para trabajadores temporales cuando exista una necesidad económica en el vecino país. Asimismo, la reforma migratoria, que es del orden federal, debe de contener disposiciones legales que impidan la promulgación, como ha sucedido, de normas locales que restrinjan los derechos humanos básicos de los migrantes, que permitan la criminalización de los trabajadores y la discriminación por su origen. Eso simple y sencillamente es inaceptable en cualquier país. Es una lucha de derechos humanos tan importante como lo fueron las movilizaciones encabezadas por Martin Luther King. Se trata de más o menos el mismo número de seres humanos hoy de los que protegió valientemente el gobierno federal estadounidense a mediados del siglo XX. A continuación, el informe señala, como resultado de la reunión de trabajo sostenida por el primer mandatario de México y el presidente de los Estados Unidos, se reconoció los esfuerzos en la lucha contra la delincuencia que hace el gobierno mexicano y ambos mandatarios anunciaron el establecimiento de nuevos mecanismos de coordinación. Uno de esos mecanismos fue, y cito, la firma del Plan de Acción 2013, en el que México y Estados Unidos ampliaron el diálogo bilateral en los temas prioritarios de la agenda fronteriza, lo cual ha permitido avanzar en competitividad económica, agenda de seguridad y facilitación de flujos seguros y eficientes de bienes y personas, eso dijo el presidente Peña Nieto. Al respecto, se debe señalar que la iniciativa migratoria planteada en Estados Unidos incluye un reforzamiento de la frontera que contempla la inyección de más de 40 mil millones de dólares en la construcción de nuevos tramos de muro, la contratación de miles de nuevos agentes fronterizos, la modernización y reforzamiento de la infraestructura y tecnología y el aumento de vuelos no tripulados, los llamados drones, para mantener una vigilancia constante. Aparte, en los hechos, cualquier consulta con las principales comunidades fronterizas contradice lo que menciona el presidente acerca de avances en términos de flujos seguros y eficientes de bienes y personas, eso simplemente es una realidad que se vive todos los días. El grupo parlamentario del PRD considera que una inyección equivalente a casi 500 mil millones de pesos, para que lo vayan dimensionando, también tiene que servir para dos efectos más. Uno, modernizar y ampliar las garitas para agilizar el movimiento de personas y mercancías. Urge que la frontera más cruzada del mundo, que es la nuestra, tenga todo lo necesario para destrabar los cuellos de botella en beneficio de ambos países. Dos, optimizar el trabajo de la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, ATF por sus siglas en inglés, en lo que se refiere a frenar totalmente, de una vez por todas, el trasiego ilegal de armas que cruza la frontera hacia México. La ATF debe de jugar un papel mucho más activo en la detección de flujo de armas y debe de sellar totalmente la frontera hacia México para impedir su tránsito, cumpliendo así, de hecho, con la propia ley estadounidense. Es una responsabilidad del Ejecutivo Federal mexicano trabajar que esto suceda y no eludir el tema. También en el ámbito de nuestro continente americano, el primer informe señala que se debe, y cito, fortalecer la relación bilateral con Canadá. Más de 17 mil mexicanos participan cada año en este programa de trabajadores agrícolas temporales México-Canadá. Lo que el primer informe omite son los graves problemas que dicho programa está enfrentando. Hay que mencionar el hecho de que el pasado 6 de diciembre del 2012, Diane Finley, la ministra de Recursos Humanos y Desarrollo de Aptitudes de Canadá, HRSDC por sus siglas en inglés, anunció la eliminación del seguro de desempleo, así como los beneficios de paternidad y maternidad para los trabajadores migrantes en el programa. La ministra olvidó mencionar, de hecho, que estos trabajadores continúan pagando este Fondo de Protección Social, como lo han hecho desde 1974, sólo que ahora no podrán recibir estos beneficios. El gobierno mexicano tiene que abogar para que esto simple y sencillamente no suceda, es inaceptable. Por nuestro lado, el grupo parlamentario del PRD se pronuncia a favor de que se respeten y protejan los derechos laborales de los jornaleros agrícolas migrantes mexicanos en Canadá. Más adelante, el informe señala que el presidente viajó a Chile, donde participó en la primera cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la CELAC, o la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. En CELAC confluyen todos los países y los procesos de integración de toda América Latina, como son SICA, CARICOM, ALBA, MERCOSUR, UNASUR, la Alianza del Pacífico, ALADI, la Comunidad Andina, etcétera. Por lo tanto, México debe de impulsar con mayor vigor que se consolide como el foro principal de la concertación política y de la integración económica de América Latina. La CELAC debe de diseñar políticas generales para todos los Estados miembros, basados en mejores prácticas, como siempre, a través de una especie de Consejo Latinoamericano de Integración. El informe señala que hay que aprovechar el reciente acercamiento entre los países de Medio Oriente y de América Latina para consolidar las relaciones comerciales y el intercambio cultural. No obstante, en ningún momento hace referencia al Estado palestino, a pesar de que el año pasado México apoyó la resolución 67, diagonal 19 de la ONU. Esta reconoce a los palestinos como un Estado observador no miembro. Ahí es importante que el Ejecutivo Federal hable claramente acerca de lo que son las propias… de lo que nuestras propias autoridades han identificado como nuestra postura en un tema de fundamental importancia. En el primer informe de gobierno existe un apartado que se refiere al Consejo de Derechos Humanos del Sistema de las Naciones Unidas. La fracción décima del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos claramente establece que corresponde al presidente de la República dirigir la política exterior y para ello debe observar los principios normativos que la misma determina entre ellos el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos. Sin embargo, a pesar de los compromisos adquiridos en los tratados firmados por nuestro país, además de los establecidos en la Constitución, el primer mandatario omitió debido seguimiento a un creciente número de pendientes que tenemos en este rubro. En otra parte del informe se habla de que México estrechó su colaboración con el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos para generar una mayor alianza con el sector privado y la academia especializada, además de participar en ejercicios de simulación de crisis cibernéticas. Sin embargo, hizo caso omiso en el tema de Edward Snowden que, además de evidenciar de que Estados Unidos espió las comunicaciones de la mandataria brasileña Dilma Rousseff y del entonces candidato de México, también violentó los derechos de millones de ciudadanos alrededor del mundo. La reacción de la presidenta brasileña fue contundente y enérgica y contrastó con la asumida por México. Es la opinión del grupo parlamentario del PRD que la administración del presidente Peña Nieto debió haber reaccionado con mucho mayor energía y carácter, ya no como candidato, sino como presidente de los Estados Unidos mexicanos. También quedó excluido el tema de la guerra civil en Siria, que todos hemos escuchado que es muy grave, y al referente a nuestra red consular de 144 oficinas a nivel mundial, el primer informe de gobierno señaló que se elevaron a rango consular, a rango de agencia consular Milán, Italia. Ahí, pues bueno, todos sabemos el problema de que la señora Marisela Morales Ibáñez, que fue procuradora, incurrió en una serie de irregularidades respecto de detenciones, como fue el tema de Jorge Hank, Gregorio Sánchez, el entonces candidato a la gobernatora de Pintana Roo por el PRD, y a eso se suma el general en retiro Tomás Ángeles Dauaré. Actualmente está siendo investigada por la PGR, entonces eso tenemos que revisitarlo. En suma, las relaciones exteriores de un país siempre tienen que balancear un sinnúmero de prioridades. Los intereses económicos y los intereses políticos, concluyo, diputado presidente, las obligaciones que nos imponen nuestro sentido de justicia, plasmados en nuestra Constitución y los tratados internacionales, versus el real político que permea las relaciones internacionales. No son preguntas triviales y se tienen que responder. La impresión con la que quedamos del primer informe del presidente Peña Nieto es que el régimen todavía no logra empatar nuestras prioridades con nuestras aspiraciones y simplemente falta una política de Estado en el ámbito de las relaciones exteriores mexicanas. Muchas gracias. Gracias.